Solo quiero que estés junto a mí. Quiero que nunca te alejes de mi lado. Amor, te necesito aquí a mi lado. Te necesito junto a mí. Nunca te alejes. No sé cómo llegaste a mi vida, pero estoy tan agradecida porque estás conmigo a mi lado, junto a mí en las buenas y en las malas. Ahora que ya estás a mi lado, te quiero. Y te quiero a mi lado para siempre, hasta los últimos días en mi vida. Mi amor, mi vida, toda mi alma solo te pertenecen a ti. Todo mi corazón, el único dueño, eres tú. Quiero compartir mis mejores días a tu lado. Quiero vivir junto a ti. Jamás dejarás de ser lo mejor que me habrá pasado en esta vida. Por eso miro al cielo y le doy gracias al Creador por haberme regalado tu amor, porque tu amor es lo más valioso de toda mi vida. Eres mi compañía, eres mi ángel guardián. Has estado conmigo siempre, por eso te agradezco. A tu lado soy feliz y quiero estar toda mi vida a tu lado.